En los estadios de la Copa América, vamos a hablar del escenario deportivo más costoso hasta el momento y es el turno del Sophie Stadium, ubicado en England, California, tuvo un costo de 5.5 billones de dólares cuenta con una capacidad de 70.000 aficionados y será sede de dos encuentros de la Copa América El primero de ellos será el 24 de junio, en la primera fecha cuando el conjunto de la canarinha, el pentacampeón del mundo se enfrente ante su similar de Costa Rica mientras que el último partido que este magnífico escenario deportivo verá actividad será el 26 de junio cuando México juegue ante Venezuela